Esta colaboración nos ha llevado a lo largo de estos últimos tres años a ir de la mano con la Sociedad de Castellón en el dibujo de la ciudad, de nuestra ciudad del siglo XXI, que estamos plasmando en el Plan General de la Organización Urbana. Siempre he estado convencido de que una ciudad pensada para todos es una ciudad pensada por todos. Y en eso, el Colegio de Arquitectos y los otros colegios profesionales son fieles testigos y aliados en este viaje. Desde el momento en que me presentaron estas jornadas, tuve la convicción de que tenían mucho sentido. Son muy apropiadas y que llegan, además, en un momento muy oportuno. Durante muchos años, el sector de la construcción ha sido un motor de crecimiento de nuestra economía. Y con este sector saturado y seriamente afectado por esta crisis económica, la rehabilitación se perfila como una oportunidad de impulso socioeconómico con una clara repercusión en la creación de empleo y, claramente, es una segunda oportunidad para las empresas constructoras.